Al parecer los trabajos que se vienen desarrollando con la instalación de la red de gas domiciliaria en Urrao ha generado dificultades en cuanto a la información a la comunidad a la hora de realizar las intervenciones. Noticias Aopur Televisión se acercó a la funcionaria de EPM encargada de este tema y esto fue lo que respondió. Durante el tiempo que duren estos trabajos se estarán presentando dificultades con el polvo, ruido, entre otros. De igual manera la empresa pide mucha colaboración por parte de la comunidad. De todas maneras les pido disculpas si se ha generado algún inconveniente o si de pronto a sus casas o a su lugar de trabajo no hemos llegado, pero el control sí se está llevando.